Hola, buenas tardes. Nuestro grupo es el 1LG21. Nuestra materia es microbiología de alimentos. Nuestro equipo es el número 2. Nuestro tema de exposición es Yorcinia Pestis y nuestro equipo está conformado con... Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la Yorcinia. La Yorcinia es un género de bacterias. Esto pertenece a la familia llamada anterobactinaceas. Estos son patógenos de animales de donde pasa el ser humano y produce enfermedades llamadas... Bueno, la más destacada es la peste. Bueno, los bacilos gran negativos, aerobios, están denominados como bacterias de gran negativas. Esto quiere decir que son aquellas que no se tienen de color azul oscuro o de violeta, tales como aquí están. Esta es la Yorcinia Pestis y esta es la Yorcinia como tal. Aquí pueden ver la diferencia en que está en blanco y aquí tienen los colores, como les dije, azul oscuro o violeta. Bueno, algunos pueden utilizar la forma de respiración con el oxígeno con medida de 26 grados pero no de 37. Bueno, ya voy a hablar de Yorcinia Pestis. La Yorcinia Pestis es una esterobacteria que es un bacilo gran negativo que es aneobio, facultado y patógeno. Que tiene tres tipos de pestes, que es la peste neumónica, la peste uólica y la peste septimólica, que es menos común reproducido al ser humano. Bueno, el origen del nombre de Yorcinia fue Alexander Yercia, que es un bacteriólogo y lo descubrió en 1894. Vamos a ver su clasificación. Bueno, su clasificación viene siendo su reino que es una bacteria. Su filo es una protobacteria, su clase es una grama protobacteria, su orden enterobacteriales, su familia enterobacteriace, su género Yorcinia y su especie viene siendo Yorcinia Pestis. Y bueno, su género viene siendo, que pertenece a una bacteria grama negativa, que es protobacterias en un orden enterobacteriales, por lo que es una gran negativa aneorobia, facultativa con un metabolismo fermentativo. También es un agente infeccioso que ha sido directamente responsable de más muertes humanas que cualquier otra enfermedad infecciosa. Ha originado diversas pandemias a lo largo de la historia. Bueno, pues en sí eso sería todo. Nos gustaría mostrarles las maquetas que realizamos, el director del equipo. Quisimos realizar la maquetas de Yorcinia Pestis y simplemente la Yorcinia, para que pudieran observar las diferencias. Y bueno, utilizamos papas, cacahuates, esto es brócoli, lo desmoronamos para que se viera así como bonitas chiquitas, huevo, hervido, espinacas, hongos, y para estas cositas que se ven aquí, es la raíz de la cebolla. Para el fondo negro solamente utilizamos un cascarón pintado de negro y estas cáscaras las buscamos así para que se vieran como las bacterias. Bueno, eso sería todo, espero que les sea a su agrado. Y pues hayamos podido... Aclarar sus dudas. Y ya está. ¡Via, mucha gente! Gracias.